Había una vez un campesino flaco, pobre y astuto, a quien llamaban lagartijo. Cuando Paola me lee, me olvido que estoy enferma. Con un saco de maíz, trato hecho. Al igual que Mariana, miles de niños y jóvenes hospitalizados tienen la oportunidad de escuchar y leer historias que les ayudan a asimilar su relación con la enfermedad. Con el programa Palabras que Acompañan, GSK ha trabajado durante más de 10 años mejorando la calidad de vida de los pequeños y jóvenes pacientes en los hospitales de Colombia a través de la lectura y la música. Volvemos nuevamente a la niñez, nos alegramos. Cada cuento que leo yo con Mariana, la verdad es que nos hace contar muchos momentos de felicidad. Es esa felicidad el propósito de Palabras que Acompañan, un programa que surge del compromiso de GlaxoSmithKline y su misión de mejorar la calidad de vida, permitiendo a las personas hacer más cosas, sentirse mejor y vivir más tiempo. Palabras que Acompañan llega aproximadamente a 10.000 niños y sus familias cada mes en 47 hospitales en 8 ciudades del país. El programa Acompaña y lleva apoyo social y cultural a los pequeños durante su permanencia en el hospital a través de la palabra oral, leída, cantada y escrita. Con aproximadamente 200 libros y cuentos infantiles a bordo de una biblioteca móvil, un equipo de 28 lectores y músicos capacitados y especializados se pasea con lindas historias que llegan a niños, jóvenes y acompañantes para ofrecer lazos de unión y espacios de esparcimiento durante su permanencia en el hospital. Uno de los niños que iba a ser sometido a una cirugía, el niño estaba muy agresivo y posterior a que entraron con el programa, con la música, con los cuentos, el niño se fue feliz y sonriendo a salas de cirugía. Palabras que Acompañan contribuye eficazmente en la recuperación integral de los pequeños pacientes, quienes luego de vivir la magia de la palabra, ríen, sueñan, imaginan y manejan su enfermedad. Ayudando a disminuir así el tiempo de su recuperación y la evolución de su enfermedad. El programa Palabras que Acompañan seguirá ofreciendo a más niños espacios favorables para su recuperación, para que tengan un fácil retorno a su vida cotidiana, a sus juegos, a sus sueños. Una compañía comprometida con Colombia.